Damos la palabra al diputado Edgar Lucena. Gracias, camarada presidente, camaradas diputados. El Partido Comunista de Venezuela, ante la solicitud que hace el ministro de la Economía Popular, la Banca Pública, a la Asamblea Nacional, para que se le apruebe y autorice al Ejecutivo un crédito adicional al presupuesto de gastos vigentes. Esto con la idea que el Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia y Paz lo transfiera al Estado Táchira, para que la gobernación del Estado Táchira cree un fondo de tal manera que pueda reconstruir la ciudad de San Cristóbal, destrozada por la orden emanada de la exdiputada María Machado, Caprile Radosky y Leopoldo López, para que la militancia de Primero Justicia, Voluntad Popular, COPEI, Acción Democrática, destrozada por la ciudad de San Cristóbal. Responsabilidad directa, comandando las acciones, está el actual exalcalde Daniel Ceballos, quien dirigió todo el plan para causar las acciones terroristas, encapuchado, siendo el burgo maestre de la ciudad de San Cristóbal. Igualmente, los dos diputados de la oposición por el Estado Táchira que han tomado el derecho de palabra, se han declarado responsables de esas acciones al admitir públicamente en esta asamblea que reivindican esas acciones terroristas por parte de la oposición en San Cristóbal. Eso significa, a confesión de parte, relevo de prueba. Por lo tanto, esta Asamblea Nacional, perfectamente, puede iniciar una investigación a este diputado que ha admitido públicamente en esta Asamblea Nacional que reivindica esas acciones terroristas en la ciudad de San Cristóbal. Deben responderle al Estado Táchira por esos cinco muertos que han sido producto de la acción fascista de esos grupos preparados por la oposición a nivel nacional y especialmente en San Cristóbal, donde se conjuga una combinación de esa punta de lanza preparada y dirigida en México por Daniel Ceballos, que forman parte de esos estudiantes o supuestos estudiantes manito blancas y parte del grupo Jabú, que fueron a prepararse en acciones paramilitares y terroristas en la ciudad de México, amparados por el financiamiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Igualmente, se conjuga con la acción de Lampa Común y grupos paramilitares existentes en el Estado Táchira. Debe responderle la oposición al pueblo del Estado Táchira ante esos lamentables hechos donde hubieron heridos y muertes y destrozos de la ciudad. En la investigación no se han sumado. Se ha creado una comisión para que investigue y le diga la verdad al pueblo de Venezuela y al pueblo del Estado Táchira, pero no quieren admitir ese compromiso de incorporarse a esa comisión para la búsqueda de la verdad, de tal manera que no haya impunidad. En este sentido, el Partido Comunista de Venezuela apoya y vota favorablemente por esta solicitud de 200 millones de bolívares para que sean invertidos en la recuperación del Estado Táchira, especialmente en los municipios que fueron destrozados por la acción de la oposición.